¿Cómo ves a la patria hoy en día, Astrid? Muy interesante. Estamos viviendo momentos inéditos. Es muy interesante lo que está pasando. Yo, la verdad, estoy muy divertida y espero que todo sea para bien, para todos, pero hay unas cosas que son muy buenas y otras que son muy, muy malas, como el rollo de la inseguridad, por ejemplo, como el rollo de género, de los feminicidios. Sobre todo el de la inseguridad, que es algo que, pues antes tú podías salir en tu carro los fines de semana a algún lugar cercano. Ahora te da mucho miedo agarrar tu carro. Yo antes agarraba mi carro, me iba sola hasta Veracruz, a cualquier parte. Ya no me atrevo. Ya no me atrevo.